El rayo ese de luz, viste, de sol, la raja esa dio toda la vuelta. Sí, dio toda la vuelta. El rayo ese de luz así. Entra el sol ahí y hace el cantilco. No sé, es lo que más era. No sé, es la caldera del cantilco. Se ruido, se ruido, ¿eh? Ah, mira, ahora le han colocado esto. Cortina, ¿eh? Digo, se ven en este trancito.